Estos de aquí son los Galaxy Buds 2 Pro, los nuevos auriculares True Wilders de Samsung que en esta ocasión creo que más que nunca podríamos decir que para disfrutarlos al 100% o al máximo posible hay que darle la bienvenida al ecosistema Galaxy. Al igual que Apple con sus AirPods Pro, al igual que Google con sus recientes Pixel Buds Pro, Samsung con estos nuevos Buds 2 Pro, al igual que con la generación anterior, busca ofrecer un valor añadido a la hora de utilizar sus propios dispositivos. Y es que todo este tema de potenciar un ecosistema no es nada nuevo. Pero con esta nueva generación parece que va un pasito más allá porque estos son unos auriculares True Wilders que son capaces de ofrecer sonido inalámbrico de alta definición. Pero para ello tienes que tener un teléfono de Samsung, un teléfono reciente, que será el que te va a permitir utilizar un code específico de ellos para llegar a esa mayor calidad sonora. Pero de esto te hablo más adelante. Ahora si te parece vamos a conocer el producto y empezamos por el diseño. En temas de diseño Samsung ha mejorado respecto a la generación anterior y no solo siguen siendo un producto muy atractivo sino también muy ligero y cómodo. Además el tacto es súper agradable. Y a mí especialmente me encanta que el acabado, el material, sea mate, que no tenga ese brillo. Que no está mal en alguna que otra circunstancia pero que personalmente me gusta más este acabado mate. Por lo demás hay poco que contar, son unos auriculares muy pequeños y estos hacen que queden muy discretos cuando te lo colocas en la oreja. Al igual que el estuche, el estuche es muy pequeñito y eso también hace que sea muy cómodo de guardar en un bolsillo. Eso sí, la fijación de los auriculares no es la mejor de todas. Así que tienes que tener cuidado cuando lo abras para que no se caiga. Por cierto, los auriculares tienen protección IPX7 por lo que vas a poder llevártelos por ejemplo a hacer ejercicio y no sufrir porque un poquito de sudor o un poco de agua pudiese caer encima de ellos. Pero bueno, vamos a hablar de la experiencia y aquí hay que empezar hablando de la aplicación para tu teléfono móvil. Gracias a esta aplicación es como vas a poder emparejar fácilmente los propios auriculares y también optar a las diferentes opciones que ofrece. A través de las cuales vas a poder configurar diferentes ajustes y parámetros para el funcionamiento del auricular como los gestos, como la calidad, incluso como si quieres o no tener ese modo de reducción de música automática por el cual el auricular cuando detecta que te están hablando baja el volumen para que puedas escuchar a esa persona de una forma más clara. Es una función interesante pero también hay que decir que a mí personalmente no me ha convencido del todo. No funciona mal pero no es, bueno, no es mucho de mi agrado. Pero bueno, aquí es como todo. Lo puedes probar, si te gusta lo dejas y si no lo desactivas. Pero por lo demás, la aplicación funciona bastante bien, la tienes disponible tanto para iOS como para Android y si tienes un teléfono de Samsung la experiencia, como decía al principio, mejora. ¿Por qué? Pues básicamente porque estos auriculares son capaces de ofrecer una mayor calidad de sonido cuando estás utilizando un teléfono de Samsung gracias al uso de un code para el cual teléfono y auricular están perfectamente integrados para que se comuniquen de una forma óptima y obtengas pues eso, la mayor calidad de sonido. No solamente con 24 bits sino también con un muestreo de 48 kHz. Claro que la pregunta es, ¿realmente se nota esa diferencia de calidad? Pues a ver, hay que tener un oído muy bien entrenado y ser un usuario con ciertas capacidades para discernir entre lo que es una escena sonora con un auricular a, por ejemplo, 16 bits y otra con unos auriculares de 24 bits. En este tipo de propuestas a mí personalmente me cuesta. Es cierto que la escena sonora se siente muy amplia, está llena de detalles y bueno, el sonido, la calidad de sonido que además está firmada, está afinada por AKG de estos Buds 2 Pro es muy alta. Pero tampoco hay una gran diferencia, al menos en mis pruebas y con la música que yo habitualmente suelo utilizar para probar todo este tipo de productos. La diferencia creo que no es excesivamente grande o bueno, muy, muy, muy apreciable como para justificar, bueno, pues ese plus que se podría pagar por esta versión, ¿no? Pero si obviamos ese tema y si queremos utilizar, por ejemplo, estos auriculares con cualquier otro teléfono móvil, vamos a poder hacerlo y creo que la experiencia va a ser igual de gratificante. Un sonido de mucha calidad, muy bien definido y como digo, pues una experiencia auditiva muy satisfactoria. Y a la que además le sumamos un sistema de cancelación de ruido que es también muy efectivo, un sistema activo que te permite pues aislarte de todo ese ruido exterior. Y esto es algo que, como decimos siempre, se agradece muchísimo porque poder ir en autobús, en metro, en avión o simplemente por la calle o sentarte en una cafetería y olvidarte de todo ese ruido que te rodea siempre es algo importante y sobre todo muy satisfactorio. Y ya por último y relacionado con todo esto de la experiencia, estos Buds 2 Pro tienen soporte para sonido espacial. Ya sabes, ese sonido en el cual con aplicaciones que den soporte a lo que es el sonido espacial te van a permitir, por ejemplo, girar la cabeza y sentir como el sonido llega desde una dirección u otra en función de tu posición. Es una característica interesante que ya teníamos en otros auriculares como por ejemplo los AirPod Pro, como por ejemplo los modelos de Sony y en definitiva que es un extra que para quien le guste siempre es recomendable y sobre todo interesante. Pero bueno, llegados a este punto parecen unos auriculares muy buenos y muy recomendables. Y lo cierto es que sí, son unos auriculares que a pesar de sus 239 euros me parecen una muy buena propuesta. Pero como no hay nada perfecto en este mundo, también tiene algún que otro pequeño inconveniente. El primero de ellos es el tema de la autonomía. No es una mala autonomía, pero estos auriculares ofrecen más o menos unas 5 horas de uso y hasta unas 17-18 horas con la carga extra que ofrece el estuche. Es una autonomía que no está nada mal, pero no es de las más altas. Por lo cual tienes que tenerlo en cuenta si te gusta estar escuchando música durante mucho tiempo sin ningún tipo de interrupciones. Lo bueno es que colocas los auriculares en el estuche durante unos minutitos y tienes un rato de sobra para seguir escuchando tu música, tu podcast o lo que sea. El segundo pero, y este sí que es un poquito más importante, es que en un producto de este tipo no tenemos ese soporte para multidispositivo. Me explico. Solamente, de nuevo, si utilizas los dispositivos de Samsung, vas a poder saltar de uno a otro de forma rápida y sencilla sin tener que prácticamente hacer nada. Sin embargo, si lo utilizas con otro teléfono y quieres, por ejemplo, conectarlo a otro teléfono, a una tablet o a un ordenador, vas a tener que volver a emparejar el dispositivo. Lo cual es un poquito, bueno, fastidioso, ¿no? Pero bueno, es también lo que hay. Así que nada más, esto es todo acerca de estos Galaxy Buds 2 Pro. Unos auriculares que, como digo, son o me parecen muy recomendables. Tienen un precio en alto, eso sí es cierto. Pero bueno, si te gustan, son muy cómodos, son muy ligeros y tienen pues esos pequeños extras que se utilizan dispositivos de Samsung. Seguro que te interesan. Eso sí, dentro de este formato y a día de hoy, a pesar de que esto me han gustado mucho, considero que los Sony Lean Bat S igual son un poquito más interesantes y también un poquito más económicos. Pero bueno, yo te doy opciones y tú ya decides qué es lo que quieres hacer, cuál quieres comprar y demás. Nos vemos aquí en el Output en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.